Creo que Adrián está jugando un juego rudo. Demasiado sucio quizás. Yo creo que sí. Oye, ¿crees que lo del colchón se le salió de control? No, no, no. Decía que era una broma. A ver, a ver, a ver. Ahí voy de nuevo. Cuando le sacamos el colchón a Wendy, todo fue súper divertido y Wendy lo tomó de súper buena manera. O sea, que no se vengan a ser la víctima. Ay, sacaron mi colchón porque a mí, además, que te lo saquen tres chicas me río. Me reiría. ¿Y no fue siempre Ricardo? No, 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 claro. Pero Ricardo, porque se fueron, ay, que me quitaron el colchón, que esto que lo otro. Ricardo diciendo que es xenofobia. Ya de verdad están, o sea, están, de verdad, como dicen en Perú, cagando fuera de water. O sea, de verdad. O sea, es una broma tan tonta de tres chicas que en ningún momento hicieron algo con maldad. Y eso te lo ves clarito. Cuando yo hice esa broma con Emilio y se le hicimos a Wendy, fue divertidísimo. Y la vemos todos los días en la casa, esa broma, Wendy buscando su colchón. Ay, mi colchón. O sea, de verdad, que están llevando esto a otro nivel. Y en un momento todo el mundo decía, ay, no, que el Team Infierno hacía lo mismo. Nunca hicimos eso. Jamás, jamás hicimos algo así con una persona. Creo que es una tontería. Decir ya xenofobia para mí es algo increíble. O sea, de verdad, yo creo que son tres chicas que la están pasando difícil. Sí la están pasando complicado porque sí les hacen bullying. Y hay maneras también de bromear. Cuando una persona te dice, yo creo que el bullying para cuando te dicen, ya, para. Y ya dijeron, ya. Y si no para, bueno. ¿Crees que la jefa tome acciones para así? No, yo no sé. Es más, hoy no voy a la gala, voy mañana recién. Como te digo, trato de no meterme mucho porque saben lo importante que es una persona de adentro para mí. Y siento que también está cargando con todo esto. Culpa de él también, es la verdad. O sea, yo no puedo tampoco defender la independiente, pero me duele porque son personas que yo quiero. Entonces, la casa cambia la perspectiva de cómo vemos a alguien. Creo que muchos entraron con una carrera que se supone estaba muy sólida. Y creo que ahora están retrocediendo bastante. Como Mariana Echeverría, ¿no? Que yo a Mariana no la conozco mucho. Me dicen que Mariana no era así. Yo dije, bueno, de repente sí es así. Yo estoy hablando de la gente que conozco. Por ejemplo, un Ricardo que venía como ganador. Ricardo se le hacía ganador antes de la casa. Y la verdad que ayer sí me dolió. Me dolió mucho lo que le dijo a Karime. Me dolió mucho lo que hizo ayer con las tres chicas. De ir a encararlas de esa manera. Son chicas, son tres niñas. Gala lo que quieran. Gala tiene 23 años. O sea, digan lo que digan. Pero bueno, ya. Oye, pero hasta comita ya fue a mi contrato. Yo la verdad ni me he metido. Les juro, me he preguntado. ¿A quién les conviene a quién no? Le pregunto. No, le pregunto. Mira, algo que tiene Joel y que siempre le he dicho. Joel te ayuda mucho en momentos difíciles. Joel yo sé que ha manejado a gente que ha pasado por malos momentos. Creo que el tema viene por una, se supone, deslealtad que ella tuvo. Porque habló también de él, del que es nuestro manager. Y porque, creo que por el tema con Karime también, ¿no? Porque habían hablado y, bueno, no fueron leales dentro de la casa. ¿Qué quieres que te diga? Ya esos son temas contractuales de ellos que yo no me meto.